Aquí estamos amigos de Refri, con Teo echando boleada, el hombre que ha boleado los zapatos de los hombres más importantes del mundo, de Bill Clinton, del presidente Calderón, del presidente Peña Nieto, pero es Cruz Azulino, es el problema que tiene el pobre hombre, pero bueno, así son las cosas, como el Cruz Azul no lleva tantos años sin ser campeón, casi 17, imagínense las chivas que en 13 años, Jorge Vergara les ha entregado un título, un título y cuántos escándalos de Jorge Vergara, ahora están en la final de la Copa MX en contra del León y tienen la obligación de ganarlo, así de simple y sencillo, no poner pretextos burdos, baratos para los aficionados, que si el porcentaje, que si la salvación, que si la tala del descenso, no, sería muy mediocre pensar de esa forma, la verdad es que las chivas tienen todo para ganar la Copa, es un equipo que está conectado, desde que llegó Almeida se ha visto un equipo revolucionado en el campo, con mayor entrega, con mayor energía, con mayor capacidad para poder defender, también para poder tener mayor ataque, en fin, creo que chivas es el gran obligado para ganar su tercera Copa en la historia, no la gana desde 1970, imagínense, y el León, que va por su sexto título de Copa, un equipo que con esta administración de la familia Martínez y de Grupo Carso, pues han tenido éxitos en el bicampeonato, han estado teniendo siempre de qué hablar, dando tema de qué hablar, y creo que, bueno, pues sería muy satisfactorio también para el León, ser el máximo ganador en la historia de las Copas de este país. La final de Copa va a estar buena, la minimizan, la dicen, y tantas cosas que sea la de la Copa MX, pero la verdad va a estar buena, va a ser la próxima semana antes de la fecha FIFA, y será una Copa MX que ya no será la final como ha venido siendo, que la transmiten todas las televisoras que tienen derechos, como ESPN, TBC Deportes, TDN, Sky, aquí será única y exclusivamente por Fox Sports, y será por Televisa en televisión abierta, y seguramente por Azteca en la plataforma digital, así que se reduce un poco la distribución por los derechos de León, que no quiso cederlos a las demás plataformas. Chivas, Chivas obligado a ganar la Copa, eh.